Febrero 26, ejercicio para practicar hoy para personas que aprenden a no sufrir por amor. Dejar de controlar. Una forma desgastante de control era mi hipervigilancia. Yo estaba la mayor parte del tiempo observándole, mirando sus redes sociales, pensando todo el día en la relación y en mi pareja. Esa era mi más angustiante forma de controlar. Creo que era una adicción a esa angustia y a ese dolor emocional. Mis formas de controlar básicamente eran ayudarle, aconsejarle, pensar en la relación, revisar sus redes sociales, seducirle, pagarle sus cuentas, casarme, divorciarme, denunciarle, quitarle la denuncia, aceptar hacer cosas que yo no quería, etc. Casi todo lo que hacía eran formas de controlar, consciente o inconscientemente, pero nunca funcionó, mi pareja nunca cambió. El ejercicio de hoy 26 de febrero para que lo practique es dejar de controlar a las personas y las circunstancias y usar esas energías en hacer actos de amor propio. La pregunta del día de hoy es, ¿cuáles cosas locas y desgastantes hice por intentar controlar a mi pareja? Muy bien, amiga o amigo que me ven aquí en el canal, el ejercicio de hoy 26 de febrero consiste en dos cosas. Una, deje de controlar a su pareja, que haga lo que quiera. ¿Sí? Dos, con esa energía que queda liberada, porque usted no está detrás de ella o detrás de él, haga actos de amor propio solo por hoy. No voy a dar más explicaciones porque la instrucción es muy simple y esto no es para que usted lo entienda. Yo hoy no lo voy a argumentar, no lo voy a convencer de nada. Si no quiere no lo haga, pero si lo hace lo entiende y se va a sentir muy bien. Listo. Quite la atención de su pareja, lo que hace o deja de hacer, deje de controlarle y haga hoy actos de amor propio. Lo demás sucederá solo. Listo. Un abrazo. Si quieren ingresar al grupo de personas que aprenden a no sufrir por amor, o si quieren que les regalemos la revistica, con mucho gusto, es un obsequio, se revisa, se regala. O si quieren una consulta con Julián Castañeda, en todo caso, nos contactan al MAS57, es el indicativo de Colombia, y el WhatsApp es 310-381-6016. Un abrazo.